Hola, yo soy Clau Melocotón, por si no me conoces y si estás aquí por primera vez, pues bienvenida o bienvenido, yo soy Clau Melocotón y pues te doy la bienvenida también a esta familia de melocotones que estamos por aquí en este canal disfrutando de todo lo que aquí se sube y lo que se comparte en redes sociales. Tengo Facebook e Instagram para que me sigas por allí también y vas a encontrar los links en la parte de abajo de esta pantallita por donde me estás viendo, te animo a suscribirte, por aquí abajo hay un botón rojo, es completamente gratis y genial que te suscribas. Pues bueno, le he estado haciendo el quite o sacándole muchas excusas a este video de hoy porque básicamente no tenía el mueble adecuado, el mueble que yo quería para guardar mi maquillaje y para mostrarles pero pues como vieron en el título, hoy vamos a hacer ese video tan pedido de mi colección de maquillaje y lo hago así porque yo no creo que yo tenga una colección así como le veo uno a otras youtubers o a otras chicas que tienen muchísimas cosas, pero bueno, dentro de lo que tengo pues les voy a mostrar a ver que ustedes me dirán si es una colección o no es una colección. Realmente para mí las colecciones son como esas que uno pone en vidrio para admirar y nunca se tocan. Esta se toca, se usa, se disfruta y pues sin más largas a este asunto disculpenme las chicas que me habían pedido este video hace mucho tiempo pero es que yo quería tenerlo así como más lindo el sectorcito, chiquitito, pero bueno, era necesario hacerle cambios a lo que yo tenía para poder mostrarles a ustedes y que se pudiera apreciar de una manera agradable así que les dejo con el video. Chicas, bueno, empecemos. Es la segunda vez que lo grabó porque la verdad quedó súper largo. Bueno, este mueblecito lo tengo para labiales algunos de mis labiales están aquí. Vean. Muchos de lo que, muchas de las cosas que les voy a mostrar son regalos que me han hecho y pues de esos regalos yo les he hecho videitos. Así que bueno, ahí están labiales. Por aquí tengo estos y tengo unas capsulitas de vitamina E nuevo. Bueno, en este cajón ya sé qué pasó. No lo podía abrir porque hay demasiado. Miren, allá al fondo hay más. Hay que volver a ordenarlo. Compré estas cunitas que son como, no sé, supongo que para recordatorios pero las compré para poner a secar las esponjas cuando las lavo y me encanta tener estas, no sé cómo se llamará esto, serán florecitas de eucalipto, no sé, pero son eucaliptos y huelen súper súper delicioso. Entonces me gusta por eso tenerlos ahí. No voy a cerrar este para acomodarlo después. En el primer cajón tenemos. En esta cajita tengo bases de maquillaje y BB Creams. Por acá tengo esponjitas, esponjitas de base y de polvo. Tengo esa Beauty Blender, tengo una prebase de Deli Plus, esto es un matificante de Ana María, acá tengo polvos, tengo estos probadores de polvos también, estos de atrás son de Sammy y bueno, todos los polvos que tengo. Este es un poquito el de Deli Plus que se me regó, otra esponjita y estos son los que tengo. Los tengo acá porque están pendientes de grabación. En este frasquito que está pendiente de decorar, tengo correctores y dos primers, o no, sí, dos primers. De resto todos son correctores de ojeras. Ahí tengo dos correctores nuevos y vamos al segundo cajón. Por acá tengo sombras, sombras en paletas así pequeñas. Bueno, paletas pequeñas, básicamente paletas de sombras. Por acá tengo contorneadores, no, perdón, bronceadores. Y acá tengo paletas de sombras grandes. Este es un probador de las primeras sombras que sacó Sammy. Y paletas, una china, una de dulce vela de sombras, la de dulce vela de rubores. Tengo esta que fue la primera de dulce vela. Mi primera paleta, realmente. Ya no la uso, pero la tengo de recuerdo. Esta es de rubores. Esta es una de City Color, con lo que me maquillé ayer en Facebook. En el en vivo. Esta es de correctores, sino que la tengo ahí porque como que se adapta al espacio. Bueno, esta de Leigh Colors. Estos dos son primers que me regalaron. Están nuevecitos. Sombras. Estas son cuartetos, muy chiquititos, de sombras de Ulta. Pigmentos. Tengo aquí sombritas y algunos son como... Algunos son betún de cejas, delineador en gel, sombras, iluminadores en crema. Esto es un... ¿Cómo se llama eso? Un betún de cejas. Lápices de ojos y de labios, pestañinas y algunos primers de ojos que hay por aquí. Tengo ese de Too Faced, este de Urban Decay. Esos son regalos que me han hecho. Básicamente, por acá tengo pestañas y aquí tengo plumones, delineadores, tijerita para las cejas, la pinzita para poner las pestañas postizas y así. Vamos al tercer cajón. El tercer cajón. Chicas, estoy luchando con la cámara. Tiene esta cajita que son rubores, iluminadores, contorneadores, básicamente eso. La mayoría son regalos, realmente. Son regalos. Bueno, está este iluminador de Benefit, esta paleta de Wet n Wild, el consentido de la casa y así, pues como bronzers, así. Y listo. Esa cajita casi nunca cierra por el espacio del cajón, no sé, por el diseño del cajón. Y creo que ya está muy lleno. Bueno, aquí tengo paletas de... Probadores de Samy, de algunos rubores. Este es un probador de nylon. Mis brochas grandes, las pequeñas las tengo en este momento en remojo. Y este... Este... Tarrito de cascabel. En este tarrito de cascabel, o casi... Cajita, no sé, como ustedes le digan. Tengo todas las 54 labiales que me mandó Boggy. En esta cajita de cascabel, que ya no cierra, tengo el tesoro. Los 54 labiales que me mandó Boggy Cosméticos. Aquí están los colorísimo en barra duración 8 horas. Y los pequeños Color Maniac, que son mate. En el cuarto cajón tengo este iPhone, que fue un regalo. Es una libretica, es una agenda. Esto que son pestañas fantasía. Básicamente en este cajón hay como cosas nuevas que no he usado tanto. O bueno, que no he usado realmente. En esta caja tengo... La mayoría son regalos de sorteos que me he ganado. Estas no son de ahí. Pero bueno, por ahora. Mascarillas y muestras de algunos productos que me han regalado. Estos son unos borradores divinos. Que nunca los voy a usar, yo creo. Porque son muy divinos. Bueno, y eso. Tengo básicamente eso. Aquí tengo dos cremas de Avon. Aquí están mis cremas. Que uso normalmente de día y de noche. Tengo esta otra, que a veces la uso. Tengo una cremita de manos con mi... Es mi crema favorita. Este es un esmalte en gel que todavía no estoy usando. Y esta es una bolsita de muestras que me regalaron en la Feria de Belleza y Salud. No, perdón, en la Feria del Hogar. Y este es un espejo de esos de aumento. En esta cajita, no. En esta cosmetiquera, no sé cómo llamarle. Tengo cosas que les he dicho que estoy guardando para sorteo. Es básicamente donde tengo plancha, secador, cepillos. Así que acá está la plancha de irresistible en mí. Aquí está el encrespador, ese divino de irresistible en mí. Allá hay otra plancha. Un rizador también y mi secador. Cepillos. Y esta es una bolsa de tela que guardo para cuando los tengo que llevar para alguna parte. Pues me encantó haber compartido con ustedes este pedacito de mi vida. De mis hobbies, de mis antojos. De lo que me gusta como mujer. Como en mi parte femenina y esas cosas. Entonces, pues bueno, me encantó haberlo compartido con ustedes. Espero que a ustedes también les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenme un like. Y les agradecería que compartan este video en sus redes sociales o con alguna de sus amigas. Y pues nada, si estás aquí por primera vez, no se te olvide suscribirte en un botoncito que está por aquí debajo. Es completamente gratis. Lo puedes hacer. Las espero y los espero en las redes sociales. Recuerden que en Instagram estoy así como súper activa. Y en Facebook por ahí nos estamos viendo en algunas transmisiones de mi fanpage. Y por allí siempre les voy a subir los videitos que vaya subiendo en el canal también. Un abrazo para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Recuerden que de este lado de la pantalla les dejo dos videos recomendados. Y en la parte de abajo les dejo dos rueditas para que vayan a mis otros dos canales. Y conozcan otros temas que yo trato allí como más personales, profesionales, qué sé yo. Chau, chau, chau. Chau. Chau.